Arriba los brazos Que linda melodía Dedicado para todos aquellos que aman Así como yo Quiero decirte que sin ti No puedo vivir Eres todo para mi chiquita Sin ti mi vida no tiene sentido No Y que dice la gente sufrida La mano arriba Ay, ay, ay Señor César Jesús Ambrindas Rubén Producciones de Reales El Sac Santiago Aguilar Núrbez Gamarra Esteban Laura Belén Imprenda HG hermanos Te diré Que no me ha ido bien No encontré Otro amor como tú Ay, caramba Sin tu amor No puedo más vivir Quiero volver contigo No me dejes morir Quiero regresar A tu nido corazón Si una vez te fallé Hoy quiero tu perdón Quiero regresar A tu nido corazón Si una vez te fallé Hoy quiero tu perdón Vamos Lali Vamos Solo te digo Amor mío Quiero volver otra vez Dame una sola oportunidad Te amo No, grita lo más fuerte Te amo amor Te amo Toma 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 Rosana Hermida Felice Felice Aguacañe Por mi la cistalla Te diré Te diré Que no me ha ido bien No encontré Otro amor como tú Ay, ay, ay Sin tu amor No puedo más vivir Quiero volver contigo No me dejes morir Ay Quiero regresar A tu nido corazón Si una vez te fallé Hoy quiero tu perdón Quiero regresar A tu nido corazón Si una vez te fallé Hoy quiero tu perdón Vamos ahora Solo, solo tú, chiquillo Estás en mi mente Solo, solo tú, cariño Le gusta mi corazón Solo, solo tú, chiquillo Estás en mi mente Solo, solo tú, cariño Le gusta mi corazón Y el club de fans Solo, solo tu amor es mío Asistes como otra Con lo mío serás Vamos ahí Nicanor Soto Meta el surto a la vida Chicas, una bulla Vamos José Luis Azcuma Vanessa Aucalle Los engreídos Kevin y Ariana Mario Oye Mario Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cómo te mueres En mí te pases Head up, head up Y las manos arriba Esa vueltecita Qué bonito Suavecito Ay, qué rico Un grito de las mujeres Ay, ay, ay Mi gente linda Los hombres Caballito Un grito de los hombres Sexy Producciones Y las palmas El que no levanta la mano Paga la multa Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano ¿Dónde están los cheleros? Botellas arriba 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 Botellas arriba